Salimos pa' la calle en busca una gatita Todos quieren con nosotros porque está la chispa No compro con la cheta, ya tengo a mi rochita Y su novio está ladrando porque me lleva a su rica El surro que más le mete, yo soy la onda Chandon un chéveté Por colectora, fumando un veneno Que la mente me borra Yo ando a cien kilómetros por hora Si me la mando disculpen, la mafia del Cooper No te mando un blooper, los míos no discuten No me hables de lealtad cuando ninguno la cumple Que los míos andan en un cumple Tengo lo que quiero y quiero lo que tengo Bendigo a los míos y a los que mintieron Vendiendo en la calle, buscando el dinero A los quince años yo me hice rapero Voy a congelar mi cuello cuando compre el cubano La clave estacionada en la casa de mi vieja ¿Qué te pasó, Fran? Si vos dejaste la escuela La vida da mucha vuelta, quizás mucho te duela Si quieres hacer la guerra, yo tengo mis soldados Que tienen argumentos y armamento que hay en todos lados Se quedan callados, soy un pibe sano En la guerra me hicieron en vez de haberme ayudado El turo que más le metes, yo soy la onda Yendo en un che-b-t, por colectora Fumando un veneno, que la mente me borra Yendo a cien kilómetros por hora El turo que más le metes, yo soy la onda Yendo en un che-b-t, por colectora Fumando un veneno, que la mente me borra Yendo a cien kilómetros por hora Esto flow anti-healer, Fran Backe Que no se te olvide, los carteles para el Kyoko Alambe y guacho